¡Abuelita! ¡Qué alegría, hijito! Pero no te quedes ahí. ¡Acércate! ¡Acércate! ¿Habrá que he pasado un poquillo de tiempo sin venir a verla? Cinco años, nada mal. Habrá estado ocupado con tus cosas. Pero acércate que te vea. Es que, espera, he tenido unos líos. Es que he estado liado de cojones. Ahora que tenía cosas que tengo en la cabeza. Abuela, ¿cómo está usted, eh? Estoy muy, muy mala, hijo. Me muero, José. No digas, te tonterías, abuela. Si está usted echada una mula. No me interrumpas. Leche. Leche una cosa mala. Y me gustaría que lo regalases. ¿Val? Oiga, si lo dices por las medallas aquellas que desaparecieron del abuelo, yo no tuve nada que ver, eh. ¿Te acuerdas de la Manoli? ¿La puta? Esa boca, mariconazo. Esa chica vendía su cuerpo por necesidad. Y tú bien que te aprovechas. ¿Pero qué dices? Se me pegó una buena herrera de esa. Está aquí. ¿Aquí? ¿Qué ha venido? José Luis, ¿te acuerdas de mí? Lo más es que me parió. Han pasado más de 20 años. ¿Pero qué es este espantabuela? No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Yo he sacado al muchacho delante lo mejor que he podido. Pero es que todo está muy mal. ¿Pero qué dices esta tía? ¿De qué está hablando? Hijo, tú eres ahora una persona muy impugnante. Estamos hablando del porvenir de la criatura. Vamos a ver. ¿Criatura? ¿Qué es criatura? José Luis, tu hijo. ¿Papá? ¿Papá? Papadito. Pero vamos a ver. ¿Cómo va a ser esta cosa? Hijo de hombre, pero... Pero si es un gordo. No más que haber una mía. Ya, 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 ya.